aquí ya se hizo la red roxana estaba grabando y se te vio se te vio estaba grabando por allí te estaban ni modo pues sí bueno gente esto ya se puso ya se puso este bueno dicho y que no a comer y van pues yo les dije como pero la barra que la venga vaya la niña luz recibió lo que le hizo a la pobre sarca la empujó a la sarca a mí el gran empujo le metió pero aquí está preparando amarrándose el pelo piensa que no lo van a mojar amarrándose lo ya preparándose como quedan 10 la que ya te está preparando como que si me tiran a mí ya me amarró el pelo chulado pero reina venga para acá sé que estás exhausta sé que ha sido una semana difícil pero levantarte el día de ayer nosotras íbamos ahí este parece el mes y la dejado hasta sin aliento la pobre mujer y según todas las chicas el jefe se había ido para allá para tu casa porque hoy elmer elmer si se va es porque está aceptando todo lo que están diciendo ah va vaya vaya seguid seguid ayana pues si mira yo yo no vi yo no vi pero escuché como que pasó un carro que suena igual al carro del jefe con turbo con turbo con turbo yo pensé que él había ido a dejar a las bichas de san antonio porque había una bichita que yo para san antonio en la noche ajá entonces yo dije bueno quizás el jefe puede dejar a las bichas porque como le había dicho los temas que yo fuera entonces en cambio el guisad de ahí ya se va a quedar a la gris antes de ahí ya se van a sacar a la gris antes de ahí ya se van a sacar a la gris no 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 sólo en el carro zumba si si así además el fútbol, el c Delgúa le hace así y el de ahí ya se va a darle a la gris el primero es el acero en cambio aquí hay que hacer para allá van a bajar o sea que ellos van a caer en la noche en el vino o en el quilo ¿eh? y esto lo uso o le presto la conquita dejando hacer ruido no pipí o nada de pesando vayan yo ya no un chiquito escuché que pasó ese carro y yo dije quizás el jefe pasó porque yo estaba quizás como a las 8 y yo dije quizás el jefe puede dejar a las bichas y bueno seguí en mis asuntos ahí en el hogar ¿no seguiste? si hay un asunto vaya que no seguiste vaya pues si ya la nerviosa ayer si no me estaban acabando como todavía no gordita esta la bichita y agarro carnita si y agarro carne se cortó la bicha ey 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 espérate no cambia el tema no le damos caso no le damos caso a el que quiere vaya y mira elmer 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 deje hablar a la muchacha deje hablar a la muchacha deje hablar a la muchacha tranquilo hombre si no ha hecho las cosas mal no tiene que temer y mira ya nosotros eran como las 9 babichas no como las 8 de la mañana cuando ya nos íbamos a ir a grabar cuando venía el jefe que temprano viene el jefe mira venía bien bañadito bien vestido su pelo bien peinadito y echando un gran entonces cuando llegó ahí nosotros porque estaban esperando un paquete de la que iba a mandar la reini emocionadas salieron y jefe nos mandó las cosas mira como estaba ya pesa 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 jefe nos mandó las cosas la reina y dijo el yo no he ido a los urdes y de donde viene y se hizo así como de navidad y miraba una sorrisita bien alegre y sabés que dijo la patrina que olía que olía olor a jabón de motel y si la patima lo dice así mire él yo siempre he considerado a la patrina una niña pero en eso esa muchacha debe de saber ahora voy yo en serio dijiste eso es que ella elmer es que a eso se ha dedicado a vender esos jabones y en sanzonante y usted hay un dulce que te agradece por tu tuve gracias por visitarme es que la 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 pero a paramán no 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 para amanecer ayer para amanecer ayer va reina mira 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 reina siempre él cuando no duerme o no descanse en la noche toda la tarde pasa durmiendo y ayer él en toda la tarde no ha salido el mando de cuarto dormido ha pasado nosotras queríamos hablar con él y maria ahí está el jefe ayer después estaba con una mochila así como las dos la toni estaba aquí ya pensándolo bien ayer él me estaba a debatar mensajes que ella quería llegar a la casa ahhh me quería ver ahhh cuando lo hagas tú me hagas la culpa ahhh ahí tengo los mensajes ya casi amor y cuando llegó llegaste bien bien cariñoso bien raro ahhh no llegó así todo pensativo y yo le decía solo me la cae yo de este día en la reunión esta tarde que? me va a un golpe de culpa no ahorita no me la cae reina pero esa no ha sido la única porque una vez en la tarde o así salió bien perfumado bien tipo y se chivió ya en la tarde regresó otra vez todo elmer elmer estas bichas lo tienen bien checado reina tenés buenas cámaras hermano jefe le conviene el equipo de la cama me llamo por estas bichas porque siempre me cuentan las cosas para que cámara como para que cámara aunque no lo creas estas bichas saben todito lo que elmer hace todito hasta la hora que es cierto a las 2 y media y saliste de aquí a llegar se acabaron a las 5 y media iiii 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 yo le había dicho que lo quería a las 5 y media ya porque me iba a cuidar a la niña y desde la una salió de aquí y llegó a acabar a las 5 y media y él solo llegó y yo me fui para el colegio patroncita hubo apareamiento hubo apareamiento hubo apareamiento ay mamá ya un solo en eso piensa ya una ya una ya una ya ya No han dicho bien que lo comprometan aún. ¡Qué de whoop! ¿Por qué no me cuida que lo practicen? ¿Y sabe cuál es el clavo a usted? Eso trabaja tranquilo. Y en la mujer te puede pensar mal de que... ¡Ay! ¡A Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay vaya! ¡No, hombre! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡No, usted te va a poner esto! ayer no estaba andando vía se ponen ya bien tarde vos te quedaste en la trabazón y ella no lo entiende el jefe manejando respeto respeta las leyes y ella sabe entonces vaya 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 en el otro es verdad no usted no otra persona brinca vaya en el otras excusas entonces nosotros regresamos